Pues como veis estoy con los Mouko porque últimamente le he cogido manía de marcia No es por rush, no, 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 yo voy a reforzar ahí atrás porque hay gente que es un normal y todavía no sabe que hay atrás La clave va a reforzar, eso es, la maldita clave Es un arquitecto, es un role player, vale, no os gusteis, mete un escopetazo y luego reforza Esos son trucos de la Pro League, son trucos de la Pro League, o sea, puedes decir que no, pero son trucos de la Pro League A lo mejor no, con tope Vamos a ver Vamos a ver El coronatacante ha localizado el cósmico, faltan 5 segundos Vamos a ver Otra persona es que está en la corta Lanzando Cucotras, si me ves ni me verás A ver si hay un bug No me había dado cuenta la verdad Ahí, ahí, enfrixados perras Tendría que ponerle una especie de hitmaker a... En plan, cuando tiras el gas Que se note que has tirado el gas En plan Me voy a matar, me voy a matar Vale, me voy a matar Vale, me voy a matar Recargo Ha sido identificado Poquitín en la mierda, andamos, ¿no? Los atacantes están asegurando el contenedor Protejan el contenedor biológico He puesto cargas Cargas en posición Alguien le está siguiendo El enemigo está asegurando el contenedor Intervengan de inmediato Han dejado de intentar asegurar el contenedor Ha quedado supuesto Queda el último agente aliado en pie Que bien, ¿no? Que bien Lo dejó en el suelo, ya lo flipo Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ese hombre no será el más mal del juego, ¿no? Madre mía Se ha dejado a su compañero en el suelo Ve que ya no queda nadie más Y falla dos apuñaladas Este hombre es un grande O sea, dale una medalla Parece que se ha puesto nerviosio Ha dicho, hostia Hostia, no le doy Y... Eso Pues ya estamos con mi banana Otra vez, otra vez A ver si no la cago esta vez A ver si no la puto cago Porque es muy, muy, muy baso al mío Muy, muy fresco De mi parte Están aquí arriba O me corto el rabo No, están aquí arriba No me rayo tampoco Mira este hombre aquí Mira este otro hombre aquí Otra vez Llevan dos Ese caldo en medio Madre mía Yo tolo de otra medida Colocando cámara a la señora esa La mejor cámara de la babaxia Consiguiendo puntos a costa tuya Diez segundos y fuera Bien hecho Contenedor de riesgo biológico Bien hecho Contenedor de riesgo biológico El riesgo pollol Contenedor de riesgo biológico Localizado Vayan hasta... Han visto la cámara Pero ha sido como que el último segundo Así que no importa No sé que ha sido esta gente Bueno, sí, es ahí arriba Entonces no sé No sé que ha sido esta gente Ha roto la cámara Perfecto modo Mío, IQ Una puntería Las skills, niño Vamos, tú puedes IQ No sé dónde fue que tiro la cámara La señora esta Pero yo me voy de aquí Voy a hacer rappel Y voy a entrar por la otra zona Así como que no se lo espera Más bonito Si no se lo esperan Bastante más bonito Os voy a enseñar un truco de la Pro League Vale, bueno Switch Ahí lo tienes Todo para ti Os voy a enseñar un truco de la Pro League Que esto a lo mejor Mucha gente ya lo haría Pero bueno A mí me hace ilusión ¿Eh? ¿Lo veis? Aquí tengo un ángulo Perfecto Va a venir y comerme una polla Vale Por un segundo pensé Que ese no era de mi equipo ¿Qué está la cámara de la señora esta? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Que creo que no la va a poder hacer ¿Por qué? Bueno, aquí vale Me tengo que me cura ¡Ja! ¡Estaba fuera! Maldito Capkan Bueno, pues nada ¡La cagada del día! ¡Woohoo! La verdad es que la gente esta Se está cabreando Se está yendo de las partidas Pero A mí me da igual Ya os estoy feliz ¡Pues aquí estamos otra vez En el mismo ¡Mano! Esto es Nos ha tocado en buen sitio De verdad Pues empiezo De esta gente Le han dicho No sé lo reforzar Pero es que el esfuerzo De aquí Yo voy a subir aquí arriba Y voy a reforzar El sitio realmente importante En el mercado Pero se creen Que yo no sé jugar A este juego Solo se lo creen Solo se lo creen Porque yo no le doy Yo no le doy Que se lo crean Creo que no sé jugar Este juego Pero sí que sé Sí que sé Sí que sé Es un alivio Es un alivio Es un alivio La verdad No es por ser Reconoso Pero ¿Por qué tenemos un recluta? Como el recluta la lié Me voy a cagar en todo ¿Te imaginas que ahora viene un fuze Así tan gracioso? Pues se la sacaría varias veces Ahí le daría a la mesa En plan Pa, pa, pa Madre mía Hay un Glass Objetivos detectados Hay un Jackal Madre mía Que agresividad Compra esa cámara Tenías ganas ¿Eh Jackal? Vale, voy a recoger esto Madre mía Que callado he estado ahí En esos segundos ¿No? Me voy a jugar El que no arriesga No gana El que no está arriesgando Vamos a darle al contenedor de risco biologico que no lo va a localizar Ni Dios, porque soy yo el puto crack que va a venir aquí, va a hacer pa, pa Y lo va a localizar, mira, 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 que no están aquí Mira, 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 que a lo mejor sí que están aquí Madre mía, si es que soy un crco localizado Si es que soy un crco Falta un señor, una señora aquí Pero bueno ¿Va a hacer de oro con esta gente aquí? Hola, ¿qué tal? O no, a lo mejor no, eh A lo mejor no va a gotar de oro La Valkyrie está intentando salir Nos falta uno Que no sé dónde cojines está Tampoco sé quién cojines es Bueno, así se va a quedar el vidrio Porque no os quiero aburrir Porque vamos uno, dos, madre mía Vamos más tensos que mis tetas Y la verdad, pues Digo yo, la verdad es que Vamos tesito, vamos tesito No quería mirar Era una sorpresita, no quería mirar Para arriba Él por aquí ¿Qué pasa? Probable que haya alguien por aquí ¿Cómo estás? ¿Qué onda tú? ¿Qué onda tú? ¿Qué onda tú? ¿Qué onda tú? Sí, la verdad es que Tiene que seguir Nada, eh No se puede pasar, madre mía Esto está bugueado como dos pollas A la señorita Ash Porque tiene un Ash Nada, me la he cogido porque he dicho No sé dónde cojones están Y si me cojo a pute es jugármela muchísimo Y está en el mismo futecito Y por arriba podía haberles violado el tiro 30 veces Porque siguen siendo 3 Por aquí metes un fute y te los comes con quesito Ahora, creo que han cambiado No han cambiado, o sea Siguen estando las mismas personas Las mismas personas, los mismos agentes No, han puesto un Kapkan Han puesto un Kapkan que ha sido un bastante buen cambio Pero ha vuelto a coger un defensor Bastante pesado Que es demasiado gordo Diría yo Vayan a la posición del contenedor de riesgo biológico Te vas a quedar ahí Me vas a ahorrar muchas cosas, la verdad Si me quedas aquí Te voy a ir así Te vengo aquí Me cago A ver, espérate ¡Papaka! Estoy segurísimo de que va a venir Una maldita cabera Estoy más seguro de esto Que de mi nombre Ahora mismo te podría decir Que no sé cómo me llamo Antes que decirte Que no me va a venir alguien por aquí Bueno, pues ya está Ya han pillado los dos Y nunca he quedado el Kapkan Y ya está Así se haga una ronda como estilo Me reviven porque saben que soy el crack de la ronda Han dicho Hostia, este ha sido nuestro crack Nuestro crack El caso es que yo no sabía que había frost Me ha revivido Victoria sobradísima Según el juego Que ha sido la victoria más tensa Que jamás habréis visto En vuestra puta vida Y bueno, pues si os ha gustado Dejadle un like Llevaba muchísimo Sin subir Rainbow Six Estaba muy seco Muy seco, la verdad Y bueno Espero que os haya gustado Dadle un like Compartidlo si es necesario Si os apetece Decís hostia Este es el puto TROPIC 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 TROPIC